Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, cielo Feliz cumpleaños a ti Que nos cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año, hasta el año Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti